Mi alma bonita, cuando te bendices no hay oscuridad que perdure, pues tienes el poder de crear y transmutar las energías. Recuerda que eres un alquimista, manifiesta la luz poderosa de tu ser consciente y declara. Bendigo ahora mi vida, mi familia, mi casa, mis finanzas y nuestra felicidad. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, nunca vuelvas a los lugares oscuros de los que luchaste tanto por salir. Quererse es irse de lugares en los que se sufre por pertenecer. ¿Sabes lo que le cuesta a una estrella poder brillar? Un montón de oscuridad. Así que no tengas miedo por crecer. Enfócate en lo que sí tienes, en lo que sí hay, en lo que eres y en los que sí están. Recuerda mi hermoso ser, que tú decides si te marchitas o eliges florecer. Las energías angelicales se hacen presente por el inmenso amor que te tienen y te dicen. Hijo mío, te vuelves increíble cuando trabajas en aquello que la gente no te puede quitar, tu mentalidad, tu carácter, tus hábitos, tu personalidad, todo tu ser, entiéndelo. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora. Tienes el presente a tu alcance. Siempre lo has tenido. El consejo del día llega urgentemente de la mano del arcángel Metatrón y te dice. Querido mío, si está fuera de tus manos, déjalo fuera de tu mente también. Por respeto escucha todo lo que te dicen. Por coherencia haz lo que quieras y sientas que resuena y vibra con tu energía. Recuerda que no eres una opción, eres una tremenda oportunidad. Hijo mío, todo llega en su debido momento, porque cuando las cosas son tuyas, no hay tormenta que las detenga o miedo que las aleje. Entiende que sólo puedes ir hacia adelante, haciendo de tu historia de vida un magnífico cuento de triunfo, sanación, sabiduría, poder, dignidad y amor. Te mereces el amor que siempre intentas darle a los demás. Mereces un amor bonito, así de bonito como el que siempre tú das. Tus guías espirituales te animan a que te reconozcas, a que te valides. Permítete estar orgulloso de ti y de todo el progreso que has logrado, especialmente por el progreso que nadie más puede ver. Cuando sientas mucha angustia en el corazón, llévate las manos a él e invoca al arcángel Metatrón con esta poderosa plegaria. Repite. Llévate mi cansancio, mi fatiga, llévate mi miedo y ansiedad, toma mi mente, mi corazón, llénalos de tu amor y de tu paz. Hecho está. Amén. Tus ángeles guías te traen el decreto del día. Repítelo tres veces seguidas. Dice así. Niego toda apariencia de escasez, y la abundancia es mi estado natural, por derecho divino y de nacimiento. Mi mundo contiene todo lo que necesito y más. Gracias, gracias, gracias. Niego toda apariencia de escasez, y la abundancia es mi estado natural, por derecho divino y de nacimiento. Mi mundo contiene todo lo que necesito y más. Gracias, gracias, gracias. Niego toda apariencia de escasez, y la abundancia es mi estado natural, por derecho divino y de nacimiento. Mi mundo contiene todo lo que necesito y más. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, algún día se va a cumplir todo lo que imaginas antes de dormir. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 44. Este poderoso código es para sacar de raíz secuelas de magia negra. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, hazlo por 21 días seguidos. Actívalo con la fe, el amor, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado, no te olvides de agradecer. Mi alma bonita, deja de hacerte diminuto para rellenar vacíos ajenos. A veces hay que alejarse un poco, hasta que te extrañen o hasta que te olviden. Capaz no es lo que quieres escuchar ahora, pero es necesario para que aprendas a sanar todo lo que llevas dentro y no te deja ser feliz. No olvides que el corazón necesita más tiempo para aceptar lo que la cabeza ya sabe. Recuerda que no se puede ser valiente sin primero sentir miedo. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales, celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.